¡Suscríbete al canal! ¡Johanna está sacando rondas, bro! En cualquier plataforma se tratan de querer proteger, no de... ...de enemigos se terminan compactando ya la... ¡Oye, ese tiro, crack! La partida número 3 ya... ¿Ustedes creen que esa PC se pueda recuperar después de ese nivel de Johanna en Mobile? ¡Ay, Dios mío! Termina por poner nerviosa totalmente a Johanna. Johanna que comienza a retroceder. Tiene que invitarse a los botiquines porque si no esta podría ser otra ronda perdida. Por acá Johanna que lo va a buscar. ¡Dios mío! Pero que sí tenemos los 55 segundos. Veamos cómo lo terminan haciendo automáticamente. Una buena defensa en lo que termina plantando. ¡Zara! Que se viene moviendo perfectamente por el lado derecho. Ahí lo tenemos. Otra buena defensa en lo que termina planteando. Mientras tanto, Johanna. ¿Dónde se va? ¿Dónde se dirige? Se termina despeciendo cara a una lado. Primero selfie. El nivel superior que está teniendo Sara en este PvP. Mucho cuidado. Mucho cu... Huele a bloques. Por acá, Sara. Huele a cemento. Huele a pintura. 35 segundos aproximadamente. Cuidado con Johanna. Sin prisa, pero sin pausa. Ahí venía por la parte trasera la ventana. Primero sangre. Oye, buena Johanna. Si no, me estaba preocupando. Vamos a ver justamente... Tanto cielo, mía. ...el tema en observatorio donde ambas jugadoras están buscando llevarse el primer punto a su favor. Primero sangre. Cielo, pero Saranda. Insanity, bro. A la bestia. ¿Qué está pasando aquí? Es correctamente una buena pared lo que termina poniendo automáticamente. Veamos cómo se terminan moviendo cada uno de las horas automáticamente de la misma manera. Cómo termina siendo la cadencia de disparo. Venía directamente a la cabeza. Vamos a ver, chicos, porque vamos ya en la séptima. Cinco rondas a favor de Sara y justamente la vemos aquí intentando buscar el tiro perfecto pendiente. Santo cielo de mi vida. Son bastante rápidos. Vamos a ver porque estamos a 21 segundos de que la zona termine por cerrar. Sin embargo, podrían poner punto y final antes. Por aquí Sara aprovecha justamente para colocarse en los botiquines. Joana que se encuentra con la vida completa. Y bueno, en estos momentos está intentando... Uy, no, bro. Veamos y seamos testigos de lo que podría ser la última ronda, Jota. El punto de descuento de lo que podría ser, como decís perfectamente, la última ronda. Por acá el disparo fuerte a la camisa. Por parte del... ¡Ay, pinche! Cuidado con la mobile, que no se está dejando con esa PC. ¡Ojo con eso! Por acá Sara la va a buscar. ¡Ey, Sara! La tenía por la derecha. Camisa retroceder. El disparo en la camisa vertebral. Totalmente. Cuidado que tenía para dar el tiro a la camisa. ¡Johana! 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 ¡Uy, no, bro! Falló demasiado. ¡Cielo! ¡Siete a dos, bro! Lo que pasa es que Sara es PC y la otra chica es mobile. Pero aún así la chica mobile creo que lo está haciendo bien. Lo que pasa es que se le notan un poco los nervios, ¿no? Ajota, ¿cómo te sientes, bro? ¿Cómo estás viendo a estas dos chicas en jugar? ¿El torneo femenino por lo que te has alcanzado a ver? ¿Qué opinas tú al respecto? Yo bastante fuerte, la verdad. Bastante nivel, pero... Primera sangre. Diferencia. Uy, bueno. Te iba a decir, a ti iba a hablar de la diferencia de dispositivos. Pero bueno, acabamos de ver que con cualquier dispositivo yo conozco particularmente a Jota, yo conozco móviles que humillan y hacen triza a las PC. La única manera de un PC que le gane es que el men tenga que usar un panel para ganarle el mobile que viene de modo Taku, ¿sabes? Terminan por declarar la guerra con la primera pared puesta en efecto. Ya se terminan por rápidamente tratar de querer castigar. Estamos viendo como cada uno de ellos. Lo terminan haciendo de manera perfecta. Cuidado con Zara. Intenta querer avanzar. Recontextense. Lamentablemente no lo terminan haciendo de manera correcta. Reciben castigo. Primero. Chielos, la mobile activa una macro o qué. Ya le agarró el modo. Ya le agarró el time. Vamos a ver si lo termina conseguiendo. Johanna que conecte entonces el primer tiro por acá. Unos cuantos amarillos. Un poquito de rojo que terminaba por verse. Buena la cobertura por parte de estas jugadoras. Y bueno, también... Zara tampoco se está dejando ganar. Lo terminó fallando y son de las oportunidades que no puede desaprovechar. En cuanto nomás tenga un píxel de cuerpo. Tiene que destrozarlo totalmente porque si no, se le puede dar vuelta la tortilla. Claro que sí. Veamos cómo lo terminan haciendo. Ahora en esta sala las cosas terminan siendo de manera distinta. Estamos viendo como de cierta manera. Dios, amigos. Saca tres ronde y ya está remontando de nuevo. Y está retrocediendo porque definitivamente está sintiendo la presión por parte de Johanna. Tenemos Johanna que intenta buscar por el costado izquierdo. Vamos a ver por aquí. Izquierda, derecha. Termina conectando. La tiene bastante lastimada en la zona que viene cerrando. Fue atención que las paredes por ahí le están impidiendo el pase directamente. Pendiente por acá que tenemos el Vani justamente. Ay, ay, ay. Cuidado. La va a buscar por acá por izquierda. El escopetazo que intentaba. Cuidado. La miren aparte de arriba en el cielo. Totalmente. Los Vais están fallando bastante. Sara y Johanna todos los disparos los está concretando. Ya sea el pecho o la cabeza está haciendo daño. Y eso es lo que terminó por darle la ronda anterior también. Primera. Oye, Johanna. Pero no te dejes sacar tanta ronda, Johanna. Poniendo una correcta pared. De la misma manera, sus contrincantes se terminan por tratar de crear techar. Mientras tanto, Sara como terminaba por activar el alón a la velocidad del viento. Una buena defensa en lo que trataba de querer hacer la contrincante. En el mismo momento recibe castigo. Ey, esta ronda la gana Johanna, yo creo. A 5 a 2. Avance entonces Johanna nuevamente. Intercambio por acá. M10 en mano para querer castigarle. Cuéntamelo, J. Que estamos en la novena. En la novena y esto todavía no termina, dice Sara. Por acá la va a buscar. Cuidado el escopetazo que podía terminar. Primera sangre. Yo pensé que Johanna iba a ser demasiado suave. Suave, 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 suave. Cinco segundos. Lo que estamos observando también se va usando de limitar la zona. Ojo con Johanna. La termina castigando. Cuidado el baile. Termina siendo excelente. Mena termina andando de la cierta manera. Chupar y muñeño. Uy. Se termina por tratar de querer cubrir perfectamente. Ensangretada cada una de ellas. Podría perder cualquiera la vida, morancita. Y me gusta el rush que están impartiendo ambas jugadoras. Sin miedo al éxito. Que dice aquí escondernos. No es aquí buscarlos. Es matar o morir. La bebé es o la de ramas. Vámonos directamente entonces con lo que podría ser el final de esta ronda. Intenta la producción. 7 a 3. Le metió a esa PC. 7 a 3. Ajota lo dijo. No. Es que la PC. Es que entré de ahorita después a Ajota. ¿Qué dice? Yo no dije nada, bro. Eso es totalmente parque. ¿Quién gana? ¿Mobile Johanna o la PC Sara? Se mantiene de pie. Se mantiene de pie. Se mantiene de pie. Se mantiene de pie buscando la salvación. Oye ese tiro, crack. Oye ese tiro. Uy ya asegúrala. ¿Se cierre? No me lo creo. Yo pensaba que iba a sacar la ronda la mobile. Otra pared más. Por aquí está Johanna. Vamos a ver cómo termina por hacer. Yo lo voy a hacer pero sin cámara. Para que ustedes vean cómo me sale. Porque me da pena. Efectivamente. Es más tensa. Veamos qué es lo que termina pasando. En el último golpe el daño. No van quedando. Apenas 20 segundos. Johanna que termina avanzando de manera rápida. Por el lado derecho. Termina por encontrar. Ahora por acá que intenta asomarse por aquí. Está raro el pvp. De repente salen sonidos extraños. Vengo a demostrarlo todo. A darlo todo. Vamos a ver pendientes. Ahora por aquí con M10 en mano. Ninguna de las jugadoras se quiere regalar tan fácil. Porque sale. Primero sangre. Amigos prendan una velita en su casa para que Johanna pueda ganar esto. Si le llegan ahora a la PC de Sarah. Se prende todo. Se pica todo, crack. Veamos qué es lo que termina pasando. Se van escuchando sonidos raros. A continuación de a poco. Cómo se termina moviendo Johanna. Lo hace de manera perfecta. Una correcta para él. Lo que termina poniendo de la misma manera el contrincante. De cierta forma se tratan de querer proteger. No debe incluir el espacio enemigo. Se termina compactando Johanna. Primera sangre. Johanna, Johanna, Johanna. Le puso freno de mano. Para intentar llevarse ya la ventaja. En este pvp. La partida número 3. Primera sangre. A la bestia. Johanna está sacando rondas, bro. Yo veo esa PC preocupada, eh. Cuando se... Y está asegurando los tiros por acá. Daño por 56. Ahí veo un poco de rojo. Sape, se la veo preocupada. De la mitad de vida. Sin embargo, sigue proponiendo. Y es que eso es algo característico que me está buscando. Porque creo que no se la están viviendo. ¡Oh, Dios! Cielo, Johanna, la bestia. Lo que viene a pegar. La columna vertebral a la jota. Claro que sí. Y ahora, veamos cómo no termina haciendo directamente la cabeza. Lo termina haciendo de manera perfecta. Una buena pareja que comienza a poner directamente. Mientras tanto, Sara. Muy tocada. Muy lastimada. Un ciento y pico de vida. Tiene que rápidamente protegerse. Ojo a Hayato. Podría ser una herramienta perfecta. Se acaba la M10-14. Lamentablemente no termina por castigar. ¡Punto! Uy, no, amigo. Johanna destruyó esa PC, crack. ¿Ustedes creen que esa PC se pueda recuperar después de ese nivel de Johanna en Mobile? Ojo, que esperaba el momento oportuno para dar el salto. Apenas el primer enfrentamiento, imagínate. ¡Encante! ¡Uy! ¡Ajá, mira! Dios mío, le metió un tiro a control total. Literal. Una buena defensa en lo que viene plantando. Rápidamente, Johanna. Se trata de querer un tanto acomodar entre las paredes. Después estamos enemigos que nos terminan por rápidamente desluclizar el paso. Ahí estamos viendo cómo correctamente la jugada termina siendo la adecuada. ¡Cuidado! ¡La cabeza al pecho! ¡Primera sangre! En el torneo femenino se vale todo. Pisarla todo. Está buscando a punto del copetazo. Mientras que Johanna... Se vale pisarla. ...tentando defenderse. De momento las cosas se van a... Están en las reglas. Si quieren se las muestro. El disparo que intentaba dar Johanna. De momento Sara comienza a dar la vuelta. Se vale pisarla en el torneo. Sobre Johanna. Johanna que... En el torneo femenino sí se vale. ¡Oh! Ahí la otra. ¡Písala! ¡Me encantó! ¡Súper tocado! Y mira... ¡Písala Sara! ¡Pisa esa escopeta! No, hombre. Mira. Uy, ese eclipse. ¡Uy, Dios mío! ¡Dios! ¡No! Me iba a llegar a afunar por eso. Sí, pero... ¡Pisa la escopeta del Free Fire! ¡Veamos! Del... ¡Uuuh! ¡Eso! ¡Vamos a ver por qué justamente duelo de Femina tenemos el día de hoy prácticamente Sara ahí le descontaba directamente la escopeta. ¡Oh, guate! ¡Uy, se la está pisando, crack! La mitad de pilla y está buscando el tiro perfecto para intentar castigar a Johanna que se encuentra ahí con... ¡Pero pisa esa M10! ¡Pero pisa rápidamente el acelerador, lo podría hacer de manera perfecta una buena pared, lo que termina poniendo automáticamente la contrincante donde se encuentran muchas paredes en el campo de terreno, mucha defensa, bastantes murallas las que terminan colocando, terminan separando frontera con frontera, el territorio de Sara no termina siendo invadida de la misma manera como lo termina haciendo Johanna, el SP vs. Sara, a continuación ya poco bien de disparo, ¡Madre mía! ¡Cuidado, consecuencias fatales! ¡Podría perder la vida de Femina! ¡Ay, 7, sí! ¡Pico, crack! Dios mío, un enfrentamiento de PC vs. Mobile y terminó bastante curioso, bastante insanity. ¿Cómo te sentiste, Sara, en este PVP, en este enfrentamiento? ¿Cómo te sentiste, Johanna? Hola, hola, ¿cómo estás? Este, nada, pues al principio súper nerviosa porque iba perdiendo muy feo, pero ya después, pues ya le agarré la onda. ¡Suscríbete al canal!